Música Pancarta catalogada como heterofóbica causa revuelo en la Universidad Complutense de Madrid. Joven hondureño es reconocido por la Universidad de Harvard entre los 24 mejores estudiantes de esa casa de estudios. Universidad de El Salvador e internos de la prisión realizan un homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala protestan contra la Asociación de Estudiantes, a la que acusan de no representarlos. Rectores de las universidades de América Latina y el Caribe rechazan políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Esto y más a continuación en Portadas Universitarias. Música Bienvenidos a Portadas Universitarias. A lo largo de más de tres años que tenemos de presentarles Portadas Universitarias, hemos realizado recorridos por casi todas las universidades del mundo. Y nunca lo habíamos hecho por una de las facultades de esta, nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy les traemos un video realizado en la Facultad de Química y Farmacia, en la que nos muestran las instalaciones, alumnos, personal y autoridades. Esperamos que lo disfruten. Música 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 En otros temas les comentamos. Despertar vocaciones, despertar vocaciones y mostrar la fascinación que estudiantes y docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena sienten por la ciencia y la tecnología, es alguno de los objetivos del Campus de Ingeniería que organiza la Unidad de Cultura Científica de esa universidad y que ha comenzado. Música 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 Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, dará un discurso en la Universidad de Oxford. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, iniciará este mes de mayo una gira por Europa, donde llevará a cabo una intensa agenda que comprende dar un discurso en la antigua Universidad de Oxford en Inglaterra. La misiva de invitación, enviada por la Universidad, resalta que su apoyo implacable por los ciudadanos de Argentina es situación precaria que sobrepasa las divisiones en la política. Usted ha demostrado repetidamente que no tiene miedo en luchar por lo que usted cree ser lo correcto, aunque signifique ponerse en contra de los centros tradicionales del poder sostiene la misiva. Polémica por pancarta heterofóbica en la Universidad Complutense de Madrid ¿Existe o no existe la heterofobia? Una pancarta catalogada como heterofóbica ha generado polémica en la Universidad Complutense de Madrid. Alguien puso en esta universidad esta pancarta con un mensaje que dice lo siguiente Hetero muerto, abono pa' mi huerto. Recientemente la Complutense publicaba un mensaje que hablaba de rechazar completamente cualquier tipo de discriminación hacia las personas por su género, orientación sexual, identidad de género, entre otras. Ahora la pregunta es si se discrimina a los heterosexuales. El Día Internacional de la Danza fue el marco perfecto para convocar a estudiantes, catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México y al público en general para participar en la coreografía masiva del mambo universitario. Al finalizar la actividad estas fueron algunas de sus reacciones. Como parte del Día Internacional de la Danza, la UNAM convocó a participar al público a la coreografía masiva del mambo universitario. Personas de todas las edades, en familia, con pareja, incluso los más pequeños, sacaron sus mejores pasos y disfrutaron la música en vivo de la orquesta Damaso Pérez Prado. Estuvo como muy padre la dinámica, nos pusimos a bailar, la verdad es que no teníamos ni idea de bailar mambo o chachacha, esas cosas yo no sé, pero fue muy divertido. Yo creo que este tipo de eventos son muy importantes porque alimentan el espíritu, te mantienen como activo, la mente la mantiene también despierta y mamá se divirtió muchísimo, entonces la pasamos muy bien. Me la parece maravilloso, me parece que es una propuesta verdaderamente buena, es rescatar a la universidad, es rescatar la tradición de la universidad, el mambo es un baile de salón finísimo, la maestra extraordinaria y que bueno que sigamos preservando este tipo de bailes aquí en la UNAM. Me pareció muy bien, sentí una vibra diferente y me sentí como nuevo. Después de una clase previa con la coreógrafa Irma Montero, llegó el momento de bailar la pieza esperada, el mambo universitario del maestro Damaso Pérez Prado, a quien se recordó a 100 años de su natalicio con otras interpretaciones durante poco más de una hora. Para TV1, Belén Álvarez. Joven hondureño entre los 24 mejores estudiantes de la Universidad de Harvard. El joven hondureño Carlos Flores fue escogido entre los 24 mejores estudiantes de la Universidad de Harvard. Autoridades del reconocido Centro de Educación Superior a nivel mundial premió a Flores por su destacada participación académica. El hondureño recibió el galardón durante una ceremonia especial realizada la tarde de ayer en Harvard. Carlos Flores dijo sentirse orgulloso de representar a Honduras con el más alto honor en el país norteamericano. ¿Sabías que quienes egresan de algunas prestigiosas universidades del mundo tienen asegurado un megasalario? No lo vas a creer, pero las primeras cuatro son universidades suizas. La primera es la Universidad de Saint-Galain, la que al egresar sus estudiantes no ganan menos de 186 mil euros al año. Le sigue la Universidad de Zurich con 163 mil euros. En tercera posición está la Escuela Politécnica Federal de Zurich con 157 mil euros. Y en cuarto lugar la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich con 148 mil euros por año. La Universidad de Nicaragua rinde homenaje a Fidel Castro. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, protagonizó un multitudinario homenaje al líder revolucionario Fidel Castro como parte de la jornada conmemorativa que celebra el país centroamericano para evocar la epopeya cubana de Playa Girón. Decenas de estudiantes y profesores de la Casa de Altos Estudios se dieron cita en el Auditorio Fernando Gordillo en una velada cultural que también reunió a representantes del cuerpo diplomático y la misión cubana acreditados en Managua. Internos del Centro Penal de Aponteos en Santa Ana realizaron un homenaje al beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. La Secretaría de Proyección Social de la Universidad de El Salvador en conjunto con la dirección del Centro Penal realizaron distintos proyectos educativos que apoyan el programa gubernamental Yo Cambio. Cultura de Paz y homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue denominado el evento organizado por autoridades del Centro Penal Aponteos con los privados de libertad del recinto penitenciario ubicado en Santa Ana. Los internos realizaron representaciones sobre el significado de la vida del beato de El Salvador. La Secretaría de Proyección Social de la UES mantiene un trabajo en conjunto con los encargados del recinto a través del refuerzo al programa gubernamental Yo Cambio. La Junta de Jurisprudencia y Ciencias Sociales está colaborando con el sector recluso en cuanto a los aspectos jurídicos, asentamiento, reconocimiento de hijos, seguimiento de algunos casos jurídicos de los reclusos del penal, entre otras actividades. A la vez también se está trabajando en un programa de alfabetización que se ha comenzado a impartir en el centro penal, que tiene muy buena acogida por parte del sector recluso que no puede leer y escribir a este momento. Y adicionalmente a eso también el curso de origami que estamos dando está también un programa de elaboración de cartillas didácticas para los programas educativos que hay en el centro penal. A ver a su gente pobre A ver a los campesinos A ver a su gente pobre El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra y la Universidad de Costa Rica se unió a las marchas efectuadas en todo el mundo a través de la Marcha por la Ciencia. Esta es una celebración organizada por la UCR que contó con la participación de investigadores y estudiantes de universidades públicas y algunos académicos estadounidenses jubilados. Políticas públicas basadas en criterios científicos y un mayor presupuesto para la ciencia son parte de las demandas de costarricenses y extranjeros que participaron del Movimiento Mundial en Defensa de la Ciencia el pasado 22 de abril, Día de la Tierra. En una marcha organizada por la Universidad de Costa Rica nuestro país se sumó a las más de 600 marchas efectuadas en diversos países alrededor del mundo. Es una confirmación de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la sociedad para Cientec es una confirmación más de la importancia de llevar prácticas y conocimiento a la población no solo para estudio sino para la vida para que la gente pueda ir a su comunidad y resolver problemas. Bueno, a los ciudadanos yo siempre les digo la ciencia nos hace más feliz porque seguir aprendiendo es abriendo nuevas ventanas en la vida en cuanto a la parte política que necesitamos unir fuerzas para resolver los grandes problemas de la sociedad y solo lo podemos hacer juntos. Con consignas como la ciencia es suya, no se censura evidencia científica, mejores leyes y políticas públicas y la ciencia es conciencia los participantes marcharon pacíficamente desde el campus Rodrigo Facio hacia la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montetioca para llamar la atención de los transeúntes y hacer llegar de esta manera su mensaje. Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala protestan para promover elecciones. Alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una manifestación dentro de las instalaciones con el objetivo de promover un nuevo proceso para elegir a los miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios. La actividad buscaba que más estudiantes se involucren en el proceso de elección de las nuevas autoridades de la AEU ya que quienes actualmente están no son reconocidos por la mayoría de estudiantes de esa casa de estudios. En septiembre de 2016 seis asociaciones estudiantiles de seis facultades desconocieron públicamente a la Comisión Reguladora de la AEU la actual autoridad estudiantil. Las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibieron al director ejecutivo del centro David Rockefeller para estudios latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Con estas actividades se profundizan los vínculos académicos y de innovación que San Marcos realiza. Este miércoles 3 de mayo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representada por el rector doctor Orestes Cachaibosa recibió la visita de Ned Strong director ejecutivo del centro David Rockefeller para estudios latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Esta visita se dio con el objetivo de profundizar los vínculos académicos y apoyar las innovaciones que San Marcos viene asumiendo en bien de la comunidad sanmarquina. Es un grupo muy inteligente buenos embajadores de Perú en los Estados Unidos sobre todo en Harvard fue un enorme placer tenerles ahí hay todo por aprender y yo creo que siempre las universidades tienen un rol muy importante de avanzar el conocimiento y eso es lo que hacemos. El profesor Strong fue recibido además por la doctora Elizabeth Canales Aybar vicerectora académica de pregrado y el doctor Felipe San Martín Howard vicerector de investigación y posgrado así como por los alumnos que retornaron de Harvard miembros del programa San Marquinos por el Perú. Soy de la Escuela Académico Profesional de Administración y pertenezco también al primer grupo del programa San Marquinos por el Perú. En cuanto a mis experiencias considero que ha sido un programa muy valioso para cada uno de nosotros que hemos tenido el viaje porque hemos podido aprender temas sobre liderazgo, sobre innovación, sobre start-up, sobre incubadoras de negocio, sobre habilidades blandas, sobre cómo relacionarnos con otras personas y cómo desarrollar nuevas metodologías de investigación y de aprendizaje que nos puedan ayudar a contribuir por lo menos en un granito de arena a cambiar nuestro país. Cabe resaltar que la Universidad de Harvard apoyará iniciativas de investigación que realice la Universidad Nacional Mayor de San Marcos promoviendo estudios conjuntos entre ambas históricas universidades. Soy San Marquino y estoy orgulloso de serlo. Universidades rechazan políticas discriminatorias de Donald Trump. La red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe manifestaron su total repudio a políticas xenófobas y discriminatorias promovidas por el nuevo gobierno de Estados Unidos ya que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Durante la octava Asamblea de Rectores celebrada en la Universidad de Chile la red expresó su solidaridad y apoyo a los más de 800.000 alumnos latinoamericanos y caribeños que cursan estudios en universidades de la Unión Americana que podrían resultar perjudicados con las medidas impulsadas por el gobierno estadounidense. Hoy les traemos la historia de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela sede que comenzó como una terminal aérea allá por 1925 y que hoy es un centro de enseñanza de prestigio en el Cono Sur de América. La infraestructura del Aeropuerto Internacional Grano de Oro fue construida en 1925 convirtiéndose así en el primer terminal aéreo Zuliano localizado en la ciudad de Maracaibo. Fue inaugurado y puesto en marcha al público en el año 1928 durante el régimen del dictador Juan Vicente Gómez. Su clausura el 13 de enero de 1969 dio paso al aprovechamiento de sus instalaciones como casa de estudio. Lo que en el pasado fue la única puerta de Maracaibo al mundo es hoy por hoy la puerta de la universidad a la ciencia. Es así como en la sede del antiguo aeropuerto nació el pensamiento científico, tecnológico y de investigación en áreas del conocimiento como la química, matemática, biología, física, computación y ciencias humanas. En este recinto histórico y patrimonial del estado nació en 1973 la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. La Facultad Experimental de Ciencias es una dependencia de la Universidad del Zulia que desarrolla su misión académica basada en la investigación, la docencia y la extensión de áreas puras del conocimiento. La misma cuenta con una destacada labor en el ámbito científico y educativo. Sus licenciaturas Matemática, Física, Química, Biología, Computación y próximamente Antropología son el punto de encuentro obligado para aquellos profesionales que desean mejorar su desempeño laboral en las áreas de las ciencias básicas e incursionar en la investigación académica. Esta facultad trabaja para articular los procesos de creación del conocimiento científico, la investigación interdisciplinaria y la formación de recursos humanos, aportando soluciones a los principales problemas de la región y del país. A través del siguiente video les invitamos a conocer nuestras dependencias, actividades y proyectos. Ellos son alumnos de la licenciatura en comunicación y además forman la agrupación El Trinche. Contágiate con el ritmo de esta reconocida melodía. Así nos despedimos, no sin antes recordarles que sigan a través de nuestras redes sociales todos nuestros programas, las mismas aparecen en la parte de abajo y nos vemos en la próxima. Música Mira, emociones suenan Silla, agua el ritmo lleva hecha como gira y vuela mientras aquel se venera aquel se venera aquel se venera Música Es en esa Música San Nicolás Sonidero, sonidero, sonidero nacional, sonidero nacional, tarareando el compás, salido del Estado, ritmo mexican, tarareando el compás, ritmo mexican, ritmo mexican, ritmo mexican. El triunfo, la cadencia buena, sobre melodía suena, hecha como gira y vuela, mientras aquel se venena, aquel se venena, aquel se venena. Y como dice, luna, cumbe a ritmo y arena, sobre melodía sueña, hecha como gira y vuela, mientras aquel se venena, aquel se venena, aquel se venena, aquel se venena. Con esta, nos despedimos, desde Acatlán, para todo el mundo. No se olviden, de llorar, tanto como ríen. Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra acordeona. Suena, suena, suena y emociona, nuestra, nuestra acordeona. Nuestra acordeona, nuestra acordeona. Seguimos aportando datos sobre los egresados de prestigiosas universidades que más cobran. Un punto importante en este ranking es que de un grupo de 30 universidades, solo una es de origen española, y se trata de la Universidad Pontificia de Comías, a la que se le adjudica que sus egresados ganan no menos de 79.200 euros al año, y la colocan en el puesto 26. Los resultados de este estudio están basados en las respuestas de 5.622 antiguos alumnos europeos, que tienen entre 5 o 10 años de experiencia profesional. Reciheca actualizado. Saludos a hoy, María. Cardi ulvestazu. Amén. Correocho.